El gobierno departamental hizo presencia este jueves en la empresa fertilizantes colombianos Ferticol y a través del gobernador Richard Aguilar anunció que la crisis en la factoría va a enviar a la solución definitiva. Pues hemos venido aquí a Ferticol, a nuestra empresa consentida e insignia del departamento de Santander y de Barranca Bermeja para contarles muy buenas noticias. Primero, permítanme decirles que por primera vez, después de más de 20 años, Fertilizantes de Colombia logra tener utilidades. El año pasado, 2014, logramos tener 21 mil millones de utilidades. Esto después de tener un saldo negativo en el 2013 de menos 5 mil 900 millones. A esto debemos resaltar la labor de todos los funcionarios, todos los trabajadores y de nuestro gerente y de las directivas de fertilizantes. Destacó el mandatario seccional que para los próximos días se conocerá el socio estratégico de Ferticol. Hay que destacar que hemos logrado ya una cifra de 9 mil millones de pesos pagar las acreencias que se le tienen con los empleados. Asimismo, se procederá a pagar el 50% de la deuda de las mesadas pensionales a nuestros pensionados. Hay que destacar que en próximos días tendremos ya la planta de Uria funcionando junto con la de Ammoniaco, lo que va a hacer que nosotros tengamos mayor productividad. Y esto va logrado sin que se pueda tener estas plantas ya en óptimo funcionamiento, tener una superación en la producción. Superamos en 15 mil toneladas la producción para tener 50 mil toneladas de producción en fertilizantes. Las declaraciones sobre este particular fueron entregadas por el mandatario seccional en rueda de prensa celebrada en la factoría. Lo queremos destacar porque el gobierno de la gente junto con las directivas de fertilizantes ha hecho todo el esfuerzo para que nosotros digamos que tiene mucha vida y mucho futuro, lo que hace que tengamos ya un plan decenal de inversiones, de proyecciones, y que en dos semanas estemos aquí en Barranca Bermeja anunciándoles, como les había dicho anteriormente, el nuevo socio estratégico de fertilizantes.